Hola que tal, les salió Iván Sánchez de Servicio Orión En esta ocasión vamos a cambiar lo que es un radiador de un bitle Un bitle 2002 Turbo El problema que tenemos con el radiador es que ya está picado Bueno, ya empieza a tener fugas En lo que es la parte de De este lado, del lado piloto Si nosotros le echábamos Inclusive ahí se alcanza a ver como está Todo oxidado Y pues a este carro le pusieron un ventilador Que en área del carro y podemos ver ahí Como está completamente reparado Entonces vamos a Proceder a realizar El cambio del radiador Espero que les guste el video Quédense, vamos a ver Como se hace y para eso pues nosotros Tenemos que quitar Todo lo que son las aplicaderas Los faros, la fascia Y tenemos que quitar todo esto Tenemos que desmontar prácticamente todo esto Para llegar abajo a esta tolva Y después quitarlo Quédense, espero que les guste el video Y comenzamos Bueno, para empezar Nosotros tenemos que quitar lo que son todos los tornillos de aquí Tanto de este lado Tanto de este lado Tanto de este lado como de este lado Para eso vamos a utilizar una herramienta Una punta Torx 30 Nosotros utilizamos Con la matraca Vamos a quitar lo que son los tornillos Vamos a quitar todos los tornillos de aquí Vamos a quitarlos Y regresamos con el video Recuerden que son todos los tornillos de allá Hasta este Y regresamos El siguiente paso que vamos a hacer Bueno, después de que retiramos todos los tornillos Incluyendo estos Hace rato los omití Vamos a quitar los faros Los faros tienen acá Estos ya no están completos Pero deben de tener como en este lado Una palanca Y un seguro Que hay que botar el seguro Levantamos esta Inclusive Cuando nosotros bajamos aquí Pues este es como un seguro Que va a jalar al faro Y ya vamos a tener acceso Entonces vamos a quitar los faros Ya quitamos este Vamos a quitar el otro De ambos lados vamos a quitar todos los tornillos Entonces vamos a quitarlos Y continuamos Ya quitamos ambos faros Ya tenemos aquí Inclusive vemos que este tiene Varios cables tronados Y de este lado Efectivamente no prendían Algunos Algunas cosas Entonces vamos a Aprovechar para hacer el video De esto De que Que es lo que tiene mal aquí En cuestión de los faros Y de los focos Aquí si pueden ver Esto es lo que hace la palanca Mueve este mecanismo Entonces Si ven ahí Cuando yo levanto Esto libera Y cuando lo bajamos Esta va a presionar Esta parte Entonces Vamos a continuar Vamos a quitar eso Y vamos a desconectar Lo que son los Los focos Vamos con mucho cuidado Vamos a desconectar los arneses Lo que podemos hacer es Con este lado Le hacemos un poco de palanca Hacia acá Y ya sacamos los faros Entonces vamos a A realizar El retirado de los faros Vamos a A ver si Si podemos quitar Uno Con una sola mano No No vamos a A poder Vamos a Vamos a Quitarlo Y ahorita Diremos como lo hicimos Bien Ya quitamos Nosotros lo que hacemos es Lo ponemos Y con algo Vamos a hacer palanca De tal manera que Haga click Y vamos a sacarlo Vamos a ver si Si podemos volver a realizar El proceso Es complicado hacerlo con una mano Ahí está Y entro No Vamos a realizarlo con el otro Si no pues Omitiremos Este paso Prácticamente Lo que hacemos Hacemos palanca Inclusive Ahí se escuchó El click Ahí podemos ver Como se levanta El El mecanismo Ya enfocó Con una mano No podemos Pero es así Vamos a A levantar esta parte Vamos a hacer la palanca Y ya podemos retirar el faro Entonces vamos a realizar Eso Inclusive Aquí vemos también Cables Cables dañados Vamos a realizar Toda la inspección También de los faros Pero eso aprovecharemos Como comento Para hacer otro video Entonces Vamos a continuar con esto Para poder quitar Lo que viene siendo La Toda la pieza completa Vamos a quitar Desmontar todo Necesitamos quitar La tolva En este caso Igual podemos Desmontar lo que es la rueda Dejarlo calzado Entonces vamos a A desmontar Para poder quitar La tolva Como vemos Tiene un tornillo acá Otro tornillo acá Bueno son pijas Otra pija acá Otra pija acá Y las grapas Que debe de llevar aquí Y acá lleva otra grapa Entonces vamos Vamos a quitar Todo lo que se necesite En este momento Podemos dejar calzado El carro Podemos dejarlo calzado Por seguridad En torres Y así podemos Trabajar más a gusto Entonces vamos a Quitar todo lo que nos estorbe Y Continuamos con el video Bueno aquí ya Ya quitamos lo que es la tolva Son varios tornillos Los que hay que quitar La tolva viene Viene de esta manera Tenemos Uno Si lo vemos por abajo Tenemos uno En la parte De aquí arriba Lo que es este Como comentaba Traen aquí algunos Trae uno aquí Trae dos acá Esto ya no los traía Con que intención Quitamos Esa parte Para poder Desmontar Lo que viene siendo Algunos tornillos De De este De la salpicadera Perdón Entonces Ya ahorita No vamos a terminar Ya el día Ya la luz Ya no nos va a permitir Pero Prácticamente Lo que vamos a empezar a hacer Vamos a ir quitando Lo que son Los tornillos Es recomendable Pues Quitar todo Inclusive esta parte Pues es el plástico Me conviene Para Para no descuadrar Y en este caso Conviene Ya que el carro Pues aquí está reparado Y si nosotros Llegamos a separar La fase Pues se va A desquebrajar esto Entonces Tenemos que quitar todo Todavía nos faltan Algunas cosas de acá Nos falta Hacer lo mismo En el otro lado Y Vamos a Vamos a quitar todo Eso Vamos inclusive A dejar calzado Pero Aquí vamos a A lo mejor A dejar el video Y vamos a Continuarlo Ya que Tengamos un poco Más de luz De día Y a lo mejor Estará calzado O podremos Haber movido el carro Para trabajarlo Con un poco Más de Comodidad Bueno aquí Todavía nos Alcanzado a dar Un poco de tiempo Para quitar Esta parte Ya Como vemos También es de plástico Entonces Lo que tenemos Que hacer Para quitarla Por la parte De adentro Tenemos que quitar Son varios tornillos Son varias tuercas Perdón Medida 10 Es una Dos Tres Cuatro Son cinco De acá Que son las Que agarran Son las Que agarran Entonces Ya con eso Ya nosotros Ya nada Tenemos que Liberar la parte Del faro Y ya Como vemos Ya todo Ya todo Se mueve Y Ya nada más Vamos a Hacer el Vamos a calzar Del otro lado Para poder quitar Igual Lo que es de este lado Viene siendo Como comento Son cinco tuercas Aquí están Son cinco tuercas Vamos a dejar Calzado también El carro Son estas cinco tuercas Llave 10 milímetros Que son las de ahí Son estas Como comentaba Hay que quitar Los faros Para poder Liberar de aquí Y ya sacamos Todo Ya una vez Que quitemos Eso Ya que quitemos Todo esto Pues nosotros Ya de aquí Ya tenemos Acceso a esto Entonces eso Lo vamos a ver En la continuación Del video Que son las de ahí Gracias por ver el video.